¿Qué es la refinería? La Secretaria de Energía, Ingeniera Rocío Nale, sigue muy pendiente llevando la supervisión de la interconexión de todos los equipos, tuberías y cableado eléctrico en el interior de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. En esta última etapa de la refinería Olmeca, miles de kilómetros de tuberías y cableado que se encuentran ya en el sitio, se están instalando bajo la supervisión de ingenieros y técnicos de Pemex con el fin de que esta emblemática obra del presidente de México inicie su producción lo antes posible. La ingeniera Rocío Nale, tiene el compromiso de producir el primer barril de petróleo en el mes de diciembre del presente año. Es un gran reto, ya que los equipos son nuevos y tienen un tiempo para pasar las pruebas de operación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confía plenamente en la Secretaria de Energía para que este gran complejo industrial esté en operación produciendo la gasolina y diésel antes que se termine el periodo presidencial. A marchas forzadas, las obras siguen en la refinería Olmeca. Entonces ahorita hicimos un programa para que todas las empresas que están instaladas en las 17 plantas, empecemos con la integración, ya empezamos con los tendidos de ductos, ya hay en algunas plantas los ductos de salida, las tuberías. Ya empezamos con la integración y la instrucción del presidente fue el tiempo es muy importante y lo marca la seguridad, lo que acaba de decir. Se hacen pruebas y arranques de más de 90 mil equipos. Equipos son válvulas, bombas, reactores, compresores, todo. Se va haciendo el tendido y se va probando equipo por equipo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una bomba o una válvula no da el flujo y presiona una línea? La válvula se regresa, se checa, se revisa y se vuelve a hacer. Eso se llaman pruebas. Y eso lo hace un equipo especializado que nosotros en Pemex son nuestros refineros. En México nada más los refineros son Pemex, que ya estamos integrando para iniciar. Entonces, sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza en que todos los equipos son nuevos, son de seguridad, se hicieron con base de ingeniería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas. Pero lo marca la seguridad industrial y pues la velocidad del trabajo. Y ese es el compromiso, presidente. Bueno, estamos en la planta reformadora de naftas, en los trabajos de integración. Todos los compañeros que están aquí son los que están haciendo la integración eléctrica y electrónica, que es la siguiente etapa en la que ya estamos metidos de lleno, con gran velocidad. Y lo más importante, todos, 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 todos son mexicanos. Estamos trabajando a marchas forzadas como siempre y vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo porque todos queremos tener esta refinería. Esto se hace con pasión y todo lo que estamos haciendo. Entonces, desde dos bocas de la planta reformadora de naftas, la trae la empresa Samsung. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y es cierto, ¿eh? Tenemos que querer hacerlo, tenemos que tener pasión. Las otras refinerías que habían prometido antaño, no se hicieron porque no hubo quien quisiera hacerlo. Porque no hubo voluntad política, no hubo voluntad, no hubo pasión. Y aquí todos tenemos muchísima pasión por lo que estamos haciendo. Yo los felicito, de veras los felicito y les doy las gracias a nombre del gobierno. En este momento que la construcción ya está en punto, lo que sigue es que los primeros sistemas terminados empiezan sus pruebas. Es lo que llamamos precomisionamiento. Entonces, los revisamos y vemos que estén de acuerdo y listos para que empiece el arranque. Y así como un sistema, se van sumando todos los sistemas hasta que tengamos el conjunto para que ahora sí demos el llavazo y entonces toda la refinería arranque. Y entonces produzcamos esos dos productos, gasolina y diésel. Hay otros productos secundarios que son producir azufre y se produce gas LP. Pero los predominantes y por los que esta refinería existe es para producir gasolina y diésel. Todo tiene que embonar como si fuera una máquina de reloj. Todo, todo, todo. Y se va embonando planta por planta, equipo por equipo. Todo, todo, todo. Exacto. Eso es lo que sigue. Y eso, ¿qué tiempo va a durar? El tiempo que la propia seguridad industrial te lo marca. Tiene que ser pruebas, una a una. Que así son todas las refinerías del mundo. Mi puesto es subgerente de construcción, responsable de la construcción de los paquetes 4A, 4B y cogeneración. La relevancia del paquete 4A y 4B es que son plantas de servicios para proceso. Y en el caso de cogeneración, es una planta de servicios auxiliares, la cual provee de energía eléctrica y vapor principalmente. Sin duda es una parte importante. Sin la energía eléctrica y sin el vapor, pues no tendríamos oportunidad de operar las plantas de proceso. Las ingenierías básicas que se tienen para el desarrollo del proyecto de la nueva refinería, todas son tecnologías de punta, son tecnologías modernas. Es una tecnología que nos va a permitir tener plantas modernas con sistemas sofisticados para la operación y control y confiabilidad. Y operación continua, sobre todo, de la operación de las plantas. Este proyecto, sin duda, es un proyecto muy diferente. El haber participado en un proyecto de una nueva refinería completa, desde su origen, desde su inicio, de tener un predio en el que se tuvieron que hacer los estudios correspondientes para obtener los permisos. Y incluía desde la construcción de sus oficinas, de sus áreas de tanques, de sus áreas de servicio, vialidades, todo lo que en los últimos proyectos ya se tenía cuando se hizo esa modernización. Este proyecto, la verdad, es un reto, es una satisfacción desde el punto de vista como trabajador de petróleos mexicanos, como mexicano y sobre todo como profesionista. Y como yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, la verdad, este proyecto es para que todos nos dejen un aprendizaje y que de aquí en el futuro podamos ser mejores profesionistas en construcción y en el desarrollo del proyecto. Este proyecto es un ejemplo de ver cómo se pueden hacer las cosas diferentes, de cambiar paradigmas, de volver a escribir las reglas, cómo funciona un proyecto para poderlo hacer en menor tiempo, con buenos resultados. Eso implica hacer las cosas diferente, en primer lugar. Dices, bueno, si las tengo que hacer diferente, entonces, ¿cómo? Entonces empiezas a preguntarte, ¿cómo lo puedes hacer? Despertar esa creatividad y esa imaginación para hacer las cosas diferente de cómo lo has hecho en el pasado, para lograr resultados diferentes y más competitivos. Entonces, esa es la frase que yo diría. Las mentes tienen que dejar de pensar que las cosas se tienen que hacer de la misma forma siempre. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo puedo hacerlo a menor costo? ¿De qué puedo prescindir? ¿Cómo puedo hacerlo más confiable? Todas estas preguntas siempre tienen una respuesta o más de una respuesta que si se enriquece en equipo, empiezan a salir grandes ideas que se implantan y entonces tenemos resultados diferentes y con muy buenos indicadores de desempeño. También necesitamos gente que tenga competencia técnica, pero ya tenemos a los senior. Entonces, necesitamos gente que tenga esas habilidades del pensamiento, como son los jóvenes, en donde se desarrollan distinto a la generación a la que yo participé antes. Entonces, los jóvenes resuelven de una forma muy ágil ahora, ven las cosas de diferente forma y entonces eso se ha complementado mucho con nosotros. Y ese ha sido lo más padre, encontrar gente talentosa que la contratan, son profesionistas muy jóvenes, pero que te sorprenden gratamente cuando los pones a trabajar. Hoy tenemos toda una generación que está lista para hacer proyectos de este tipo de industrial y que puede enfrentarse a retos impresionantes, porque este es un proyecto muy complejo. Entonces, quien ha participado en una refinería, puede participar en muchos proyectos industriales. Esa es una gran ventaja y eso es habilidades, competencias desarrolladas por mexicanos, con mexicanos, para mexicanos. El proyecto se ha dividido en seis paquetes y yo estoy a cargo del paquete 2, del paquete 3 y una porción del paquete 6. Este grupo de plantas lo que tienen son grandes reactores, regeneradores de catalizador, columnas de destilación e intercambiadores de calor impresionantes. ¿Qué tenemos en este proyecto? Volten a ver. Tenemos gabinetes instalados, tenemos tuberías, tenemos ya todo esto es un conjunto de ingeniería llevada a cabo en construcción, procura llevada a cabo conforme al procedimiento, todo un conjunto de trabajo que se consolida en tener esta planta terminada. Entonces, ¿cuánto toma con las reglas anteriores hacer esto? Mucho más tiempo. ¿Cuánto tomó para nosotros? Rompimos paradigmas y eso nos hizo que lo hiciéramos muy pronto. Pero aquí está el resultado. Más que yo quisiera convencer a alguien es voltear a ver. Aquí hay una refinería y hace tres años no había nada. Hace poco recordaba el equipo cuando llegamos a hacer la primera residencia de estas ocho plantas. Llegué con el residente y llegó con un apoyo nada más. Entonces éramos tres personas y se puso un camper. Y el camper estaba dividido en tres zonas, entonces cada quien tenía su oficina. En este momento tenemos 150 personas, entonces es muy distinto la dinámica, pero ya tenemos más infraestructura. Hacer un equipo de un tamaño grande que haga su trabajo y que sepa lo que tiene que hacer, esa ha sido para mí la mayor satisfacción. La verdad es que me siento muy contento por eso. La verdad es que me siento muy contento por eso. Si te luego quedarme con el otrolands de los niños, entonces te me siento mucho. El momento you sí, entonces te una verdad es que me siento mucho tiempo. es vamos, eso y te uniramos mucho final.